Bueno, hola a todos, en el vídeo de hoy hablaremos sobre cómo limpiar las algas del acuario como podéis ver aquí tengo un cepillo, ¿vale? normal y corriente y como podéis ver aquí hay puntos, ¿vale? verdes de algas lo que vamos a hacer es cepillarlo, ¿vale? como podéis ver cepillándolo, pues irá saliendo poco a poco ahí veis como un alga pues ya empieza a salir y se va totalmente, ¿vale? yo tengo todo el cristal lleno de algas, aunque no se vea bien en la cámara así que tendré que cepillar todo el cristal es un método pues bastante efectivo no es el mejor, pero sí el más barato, ¿vale? así que cepillándolas aquí como podéis ver aunque no se vea bien, salen todas, ¿vale? así que esto está en el vídeo de hoy lo siento si no se escucha bien, pero estoy un poco enfermo, ¿vale? así que espero que os haya gustado no olvidéis dar like, suscribiros al canal y muchísimas gracias bueno, si te doy ya